Yo tenía que decirle yo como he dicho eso, yo tenía que decirle, ¿sabido o estaban? Pregúntale si quiere que a dores digares. Primero preguntale si quiere que a dores digares, si quiere que a dores digares, si quiere que a dores digares. Qué le voy a dar. ¿Pero si me dijo, dores que me dijo? Sí, y si, y si, y si, y yo le digo. No, tú le preguntas, padres. Ah, ¿pales? ¿A quién le va a dar? Gracias. 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 Come, come, come. Here's our parents, they can bring. Come, come in the front, come. What do you want, Mataji? What do you want, please? No, no, no. Come, come. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.